Bienvenidos a Tube Radio, la única estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo a todo Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Antes de que se malentienda este video, quiero explicarte que No Puede Ser es una nueva lista de reproducción del canal en donde discutimos las controversias y polémicas que surgen dentro del fandom. Yo sé que este es un tema delicado, así que aclaro que en ningún momento queremos molestar ni ofender absolutamente a nadie. Pero recuerda que toda discusión en el buen sentido enriquece ambas partes y lo único que nos interesa es saber cuál es tu opinión sobre el asunto. No puedo creer que hiciera esto, de hecho no estoy de acuerdo con esta rivalidad que existe entre los universos cinematográficos de Marvel o DC Comics. Creo que ambos universos nos ofrecen algo interesante y creo que ya depende de cada uno de nosotros cómo lo disfrutamos o si lo hacemos o no. Pero creo que si esto tenía que pasar, qué mejor que lo hicieran los villanos de DC. Al final de cuentas son los malos y es lo que hacen. Sí quiero aclararte que esto sucede después de que alguien de la audiencia lo gritara primero al director, lo único que hace es repetirlo con una fuerte energía. Una cosa es que alguien del fandom, uno de nosotros, un civil, lo haga, pero cuando alguien que representa a DC y Warner lo hace, obviamente hay muchas cosas en juego. Así que posteriormente el director se disculpó a través de sus redes sociales explicando que se dejó llevar por el momento y que lo que hizo no estuvo bien, afirmando que respeta a sus hermanos cineastas. Cabe mencionar que dice hermanos cineastas, jamás dice el nombre de Marvel, creo que lo correcto hubiera sido una disculpa para Marvel y todos mis hermanos cineastas. Lo interesante es ver cuál va a ser la reacción del público ante las palabras de David Ayer, de hecho ha habido una mezcla bastante extraña de opiniones, de hecho la mayoría dice que no debió de haberse disculpado y están enojados con él y le han hecho más polémica que por las palabras que hicieron. Claro, esto no debe de sorprendernos porque ya en su historia de esta rivalidad que existe entre Marvel y DC Comics, pues tienen sus controversias. Pero la realidad es que la rivalidad entre los universos cinematográficos la hacemos nosotros y depende si la seguimos o la acabamos. Si a mí me lo preguntas yo diría que se joda Warner, que se joda Disney y voy a ir a disfrutar la película como lo que soy, un verdadero fan de superhéroes sin importarme de qué franquicia es, de qué marca, cuánto meten taquilla, qué es lo que dice la crítica, qué es lo que dice el público en general. Si a mí me gusta, adelante, disfruta estas películas porque estos personajes son increíbles y no me voy a detener o no nos debemos de detener simplemente porque uno es de Marvel, porque otro es de Vértigo, porque otro es de Image, otro es de DC Comics. Si te gusta, ve y disfruta la película y cuando la veas, sal a estas redes sociales y di qué es lo que te parece, di la verdad, porque a cada uno de nosotros nos va a afectar de manera diferente. Así que lo importante es que se jodan los críticos y una disculpa por este lenguaje, pero nosotros somos los que enaltecemos o hacemos que fracasen las películas, no ellos. Nosotros somos los que vamos y pagamos nuestro boleto, así que la opinión que más cuenta es la opinión del fan. Creo que estos días van a ser muy interesantes y van a estar llenos de polémica y controversia, así que espera ver otro video de esta nueva lista de reproducción. No puede ser porque definitivamente ya surgieron las primeras críticas e impresiones de la película de Escuadrón Suicida y no son absolutamente gratificantes. De hecho, creo que se la están acabando exactamente igual con el mismo rigor de la película de Batman v Superman. Así que esto lo vamos a estar comentando durante el fin de semana porque vamos a dar un seguimiento de esta película que para muchos podría volver a enaltecer lo que es el universo extendido cinematográfico de DC Comics. Me interesa saber cuál es tu opinión sobre este asunto, así que no olvides dejar tus comentarios aquí abajo. Si esta es la primera vez que nos ves, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto. Y recuerda que estás escuchando a la única estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. ¡Nos vemos en el próximo video!